protestas fuertes este fin de semana no cesan contra el racismo y la brutalidad policíaca. Cuéntanos, por favor, buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Muy buenos días a todos. Fueron 11 días de manifestaciones pacíficas, la mayoría de ellas, que terminaron el día de ayer. Bueno, al día de ayer se realizaron todavía, no sabemos si hoy va a haber nuevas manifestaciones. Lo que sí terminó fue el toque de queda a las 5 de la mañana de este lunes. Las protestas se enfocaron básicamente en dos temas, ¿no? Obviamente la muerte de George Floyd, una vez que se realizaron los servicios fúnebres tanto en Minneapolis como en Carolina del Norte durante el fin de semana, pero también se enfocaron mucho en un caso local del joven Dion Johnson, de 28 años, un incidente más de civiles que mueren en enfrentamientos con oficiales. Este joven de 28 años fue evaliado por un oficial del Departamento de Seguridad Pública de Arizona y hay muchas preguntas sin responder en este caso porque, como suele ocurrir en este tipo de incidentes, los oficiales traen cámaras en sus chalecos cuando se encuentran en servil. En este caso no había, no hay grabación del incidente, lo cual llama mucho la atención porque mucho se ha invertido de los recursos del erario para dotar a los policías de cámaras para que todo quede registrado y sea transparente en cómo se trata a una persona cuando es detenida. En el caso de Johnson no fue así. Los familiares están pidiendo una divulgación inmediata de un informe de la policía porque no se conoce el nombre aún del oficial. El oficial fue puesto bajo licencia administrativa, que es lo que siempre se hace en este tipo de casos para proteger la identidad de la persona, del oficial involucrado en lo que se realizan las investigaciones. El problema que tenemos aquí en Arizona y como en muchos estados es que las investigaciones se realizan de manera interna, es decir, la policía se investiga a sí misma y eso resta mucha credibilidad tanto para las autoridades como para los familiares de las víctimas. En este caso, la policía de Phoenix está realizando una investigación de manera aislada al Departamento de Seguridad Pública de Arizona, lo cual no convence de todo, tanto al abogado como a los familiares de Dion Johnson. No hay imágenes del incidente y la única imagen que hay son cámaras e imágenes del Departamento de Transporte de Arizona que colocan en las autopistas porque este incidente ocurrió en una de ellas. No queda claro qué fue lo que ocurrió aquel día a las cinco y media de la mañana cuando él estaba en una motocicleta y se reportó que un vehículo estaba bloqueando alguna rampa de acceso a la autopista 101. La versión del oficial es que el joven de 28 años se desmayó y tenía encendidas las luces de la moto y había un fuerte olor a alcoholismo y empiezan a describir algo que no se ha confirmado y básicamente en esos dos casos se centraron las protestas durante la semana. Una semana muy ajetada en Arizona por el tema de las manifestaciones que hay que mencionar. La mayoría de ellas se hicieron cuando el clima oscilaba entre los 38 y 40 grados centígrados. La gente no dejó de salir a las calles. Ayer fueron las manifestaciones en Phoenix, en Scottsdale, en Tucson exigiendo esto, los casos locales y obviamente el alto al racismo y a la brutalidad policial. ¿Me puedes repetir el nombre? Johnson es el apellido. ¿Cómo se llama? Dion Johnson. Lian Johnson. Joven de 28 años. ¿Cuándo fue esta situación? Fue el día de Memorial Day, el día de los caídos que se conmemora aquí en Phoenix. Desde ese entonces está la exigencia de justicia y de que se esclarezcan muchas cosas. Y este es uno de muchos casos en los que siempre persiste este sesgo racial cuando un oficial detiene a una persona. ¿Era afroamericano también? También afroamericano, de 28 años. Así es. Así es, Luis Alberto. Oye, ¿y la versión oficial es que se desmayó? Sí, es la versión oficial la que da el oficial que estuvo a cargo del Departamento de Ciudad Pública. No queda claro muchas cosas y lo que más llama la atención es que no hay grabación. Cuando en todos estos incidentes siempre quedan registrados en las cámaras de los oficiales. Y no se sabe entonces hasta ahorita. La cámara no la han dado. Solo es la versión oficial. Se desmayó y punto. Por eso perdió la vida. Así es. Pero el joven fue baleado. Eso es un hecho que aseguran los familiares, el abogado de la familia y la policía. Phoenix estaba manejando una investigación para evitar un conflicto de interés en ellos y emitieron un comunicado el miércoles por la noche, pero realmente no responden a estas preguntas que los manifestantes y las familias de las víctimas quieren. Pero bueno, pues ese es uno de muchos casos que hay en Arizona y en todo Estados Unidos y que se han recrudecido más a partir de la muerte de George Floyd. Bueno, pues sumamente interesante también. Y como dice, la policía, fíjate, no sabía. La policía Phoenix se investiga a sí misma. No hay un departamento. Por lo menos aquí está el asuntos internos. Le hacen la loco aquí en el ayuntamiento de Hermosillo. No se investiga. Lo investiga un departamento externo a la policía. Es decir, y desconcentrado y la comisión de regidores. Allá la policía Phoenix no tiene. Es decir, ellos hacen, se investigan a sí mismos. Pues no, pues ni modo que se vayan a poner el dedo. Es decir, son los gremios y menos entre policías como está la situación. La policía de Phoenix no tiene a alguien que la investigue. Se está votando la creación de un órgano independiente desde el concilio de la ciudad. Es algo que no se ha concretado. Pero no se ha concretado. Muchas demandas que se le han hecho tanto a la actual alcaldesa como al sheriff Pensón del condado Maricopa para que estos tipos de cosas, porque quedan en el aire muchas cosas. Y resta credibilidad tanto a la autoridad de la ciudad como a la policía. No puede haber una confianza en las autoridades si se investigan a sí mismas. Pues no, por supuesto que no. Pues te agradezco mucho, Omar Jonathan, de Telemundo, Arizona. Las manifestaciones no cesan. Dice Stuxson, Phoenix, bueno, el scout del todo, el condado está manifestándose. Y es parte de lo que estamos viendo en todo Estados Unidos. No hay fecha para levantar la entrada hacia Arizona, ¿verdad? Todavía. Bueno, el toque de queda se levantó a las 5 y media de la mañana, que fue el lunes. Me refiero al ingreso hacia Estados Unidos. No hay fecha, ¿no? Todavía. Hubo una ampliación por parte de la patrulla fronteriza hasta el 20 de junio. Fue lo último que había que conocer. Se amplió. Obviamente hay el cruce para lo que ellos denominan actividades esenciales. Sí, por eso. Pero si un turista quiere ir, todavía no hay fecha. ¿Cuántos muertos van por el coronavirus? Hasta el día de ayer, el reporte que daban las autoridades, 26,889 casos. El número de muertos, 1,044. 1,044 en Arizona. Muy bien. Pues ahí está la información, como siempre, completa. Gracias, Omar Jonathan Pérez, de Telemundo, Arizona. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días.